La Semana Grande ya está llegando a su fin, pero está claro que las peñas siguen de fiesta. Vamos a pasar un día con la peña en la pera para ver cómo celebran la Semana Grande. Lo primero que es mirar el reloj, que suena el despertador y es como que te da algo, como cuando vas a trabajar, pero bueno, más alegre. Pues nada, nos vestimos, ponemos el uniforme, las champas, los avalorios y luego empezamos a suena el teléfono para coordinarnos un poco y luego nos citamos todos los días aquí a la una del mediodía en la carpa, en nuestra sede, que la tenemos aquí en la Plaza México. Va pesando un poquito esos días, pero bueno, ya nos ves que tenemos buena cara, aunque sea a la una del mediodía y nosotros nos ha costado ayer a las seis. Y pasamos toda la noche y tú y yo besándonos. Bueno, este es el autobús que hoy tenemos para hacer los dos desplazamientos y así evitar que la gente coja las motos, coches y demás. Y poder disfrutar de un día de vermous y comida, pasarlo todo juntos. Seguimos la ruta, hemos llegado más de año y ahora estamos aquí en la oficina de José y Puig, que son también de nuestra peña, y vamos a tomar aquí el aperitivo y luego seguiremos hacia Raos, que ahí es donde vamos a comer. Es una ilusión que seamos amigos desde 1992, que seguimos tanta gente junta y luego pues ya ves que hay de todas las edades. Hay que intentar que toda esta cosa que se ha conseguido con muchos años de esfuerzo por parte de todo el mundo, pues que ahora no se nos vaya... que parece como que la gente se está... Nada, poco a poco estamos consiguiendo. Son los mayores que son pesimistas porque ya lo has visto, la gente joven que hay. Para mí la peña y la pera es como mi segunda familia, Llevo con ellos desde que nací y me han visto crecer, me han visto crecer. Les quiero un montón y son mi satisfiento los años. Ya sabe todo el mundo de Nuestra Peña, que a 60 o 70 personas de Nuestra Peña que hacemos toda la semana todo este reportaje, nos viene a costar la feria entre 1.200 y 1.500 euros. Son unas vacaciones en tu ciudad. Estamos de camino a la puerta de México para coger el bocadillo, irnos a los toros y bueno, ahora nos vamos, la mitad de la peña se va a los toros y la otra mitad nos vamos a ir a las ferias. Aquí por la mañana hacemos los bocadillos para los toros, para la gente que va a los toros. Ayer por ejemplo les tocó a Moldesa, mañana por ejemplo que es el último día, ha hecho un bocadillo frito, a cada día es un bocadillo diferente. La peña para mí me resulta un punto de encuentro, de encontrarte con gente que hacía mucho tiempo, de un año que no ves, es una peña no sobre todo taurina y es una peña que se dedica a la capa del Gata Reyes, se dedica al carnaval, se dedica a muchas actividades, en lo cual esa gente durante todo el año que normalmente no te doy contacto es como nuestro Facebook de la vida. Pues estar en familia en la Peña La Pera es muy divertido, nosotros nos conocimos en La Pera, tuvimos novios en La Pera, nos lo pasamos muy bien, como habéis visto durante todo el día con los compañeros, yendo a comer, cantando, luego bailando en la carpa, yendo a todas las actividades. Luego ya hemos tenido a estos dos enanos y como La Peña también tiene actividades para los niños, pues ahora seguimos el plan familiar de La Pera. Una vez que la gente ha venido a la carpa y ha recogido sus bocadillos y su bebida, pues ahora ya nos dirigimos a la brofa de toros. Como habéis visto para Las Peñas es un día muy completo y aunque nosotros ya nos vayamos, la fiesta continúa.